¡Coloratura es posible gracias a los siguientes patrocinadores! ¡Hola chicos! Yo soy Miel y Sandía. ¡Y estás en Coloratura! Como podrán ver, hoy estamos en un gameplay. Muchos ya lo esperaban. Y lo había mencionado en Twitter. Hace algunos siglos, pero lo había mencionado. Y les hablé sobre los juegos RPG y recomendaron algunos. Pero ya eran tan famosos y yo quería algo con el que ustedes dijeran... ¡Wow! ¡Esto no me lo esperaba! ¿Y qué creen? ¡No se lo esperaban! Porque el título de hoy es... ¡Sí! ¡La reina es la mejor! Y... no me van a mentir. ¡El diseño es simplemente hermoso! Así que chicos, comencemos. ¡Kawabunga! Cargando. ¡Tururú! ¡Ah! Va a contar como una mini historia, así que necesitaremos la voz de un narrador. ¡Miel y narradora! ¡Sí, Miel y narradora! ¡Te necesitamos, Miel y narradora! ¡Miel y narradora, entra en acción! Este es el reino foca. Es un paraíso de focas gobernado por la mejor, más fuerte e inteligente reina que alguna vez vivió. ¡Me está describiendo a mí! Creo. Las focas nadan relajadas en el mar, mascan comida y duermen profundamente, como siempre en este buen tranquilo día. ¡Miel y narradora! ¡Si es así, yo también quiero ser una foca! ¡Por Dios, quién no quisiera dormir y comer todo el día! ¡Todas estas son comodidades regaladas del poder de la reina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan linda! ¡La amo! ¡Amo el diseño de personaje que tiene! ¿Ustedes no, chicos? ¡Díganmelo en los comentarios! Ok. Entonces, la reina de las focas dice... Hmm, ¿cómo haría la reina de las focas? Creo que sería algo como... ¡Estas son nuestras comodidades, Jaron! Jaron, no sé si sea Jaron. Así que, chicos... Otra vez, en los comentarios díganme, ¿cómo se pronunciaría? Estoy con que sería un... ¡Jaron o un... ¡No lo sé! ¡Estoy pensando en muchas opciones ahora! ¡Pero sigamos! ¡Esta es la reina de las focas! ¡Oh, no me digas! ¡No lo había notado! ¿Snorel? ¡Oh! Supongo que Snorel es... ¿La foca está al revés? ¡Oh! ¡Está bonita! ¡Chicos, miren! ¡La foca está al revés! ¡No me había dado cuenta de eso! Creí que estaba boca arriba, pero no está boca abajo. ¡Y miren su aletita! ¡Ay, está súper tierno, chicos! ¡Ah, no me esperaba eso! Bueno, continuemos. Snorel dice... ¿Snorel? No sé, me recuerdo mucho... Ok, tal vez sea mi imaginación, pero me recuerdo mucho... No sé si ustedes recuerdan a Thundercats, la serie... No, no Thundercats Raw. La serie de Thundercats de... Por esas añitas... Es que no me quiero confundir con el año, perdonen, chicos. Pero no sé si se acuerdan de... Ah, ¿cómo se llamaba este personaje? Snarf, sí, Snarf. Me suena demasiado el nombre de Snorel, Snarf. Totalmente, así que voy a tratar de hacer que sus voces se asemejen porque... Amo esto. Snarf. La foca abajo de ella es Snorel. El confidente de la reina, mejor amigo y vehículo. Oye, qué eficiente. Quiero uno. ¡Dame uno! ¡Dámelo todo! ¡Take my money! ¡Las defensas del reino foca son perfectas! Que siquiera un alma pase sería... Eh... Ya sabes, eso sería... ¿Difícil? Y Snorel le dice... Snarf? ¡Sí! ¡Invencible! ¡Eso es lo que queríamos decir! ¡Nuestro reino es invencible! ¡Oh, está bonita! No sé qué fue eso. La verdad, si me preguntan, no sé qué fue. A ver... Por cierto, Snorel. Nuestra panza se ha quedado bastante vacía. Ah, sé que tienen hambre. Y Snorel le dice... ¿Snack? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Nos harás un snack! ¡Ay, yo quiero un snack! ¡Ay! De hecho, es hora de que Lila me traiga un snack. ¡Oh, Lila! ¡Oh, Lila! ¡Quiero un snack! Ok, no es tiempo para eso. Sigamos. ¡Él es Norel más leal de la reina! Hoy deseamos... Chou à la cremée. ¿Chou à la cremée? No sé si sea italiano o francés. Así que supongamos que es francés, pero... Chicos, en Twitter, díganme qué es... Chou à la cremée. Porque yo no sé qué es... Chou à la cremée. No, no lo sé. Estoy con que es italiano o tal vez francés. Pero en los comentarios... ¡Oh, vayan a Twitter! ¡Vayan! Los adoramos, chicos. Ok, sigamos. Oh, miren. Acaba de aparecer un personaje misterioso. Así que no sé qué tipo de voz hacerle. No sé si sea... No sé qué sea. Ah, ayuda. ¡Ayuda! Ok. El personaje misterioso dice... Bueno, bueno. La gran reina del reino, Foca. ¿No se puede preparar sus propios snacks? Oiga. ¿Ah? ¿Y tú quién eres? Chicos, es hermosa. ¡Mírenla! Es una Foca. O sea... Su estilo de entender que es una Foca. Y tiene un kimono. Y está súper bonita. La verdad, la amo. Ahora sí. Mieli tiene una waifu. Y es el personaje misterioso. ¿Qué pasa? Ha pasado un minuto. Reina de las focas. Tú eres... ¡La princesa foca del mar Mori! Ah, ¿qué? ¿Princesa? Uh. Mieli está comenzando a shippear. ¡Sigamos! ¡Olvidemos los shippeos! ¡Hay que seguir! Esta es la princesa foca del mar Mori. ¿A poco? No me diga. No lo había leído. Gobernante del mar Mori. Vecino del reino Foca. Ella a menudo molesta a la reina. Me recuerda a mí. ¡La reina es la reina! Preparar snacks es para nuestros criados. Claro, tú puedes decir eso. Pero... ¿Has estado haciendo tus deberes como reina? Hablo sobre el gobierno. Militares, asuntos internos, diplomacia, impuestos... ¿No le estás dejando todo eso, Snorri? La reina en las bocas se queda sin palabras y hace un... No sé cómo hacerle. Soy pésima narrando. ¡Ayuda! ¡Snorel! Y Snorel le responde. ¿Snorel? ¿Qué es un... Gobierno? ¿Ves? Ni siquiera sabes qué significa. ¡Ay, ay! ¡Ay! Ok, no. ¡Estamos enojados! ¡La reina está enojada! Yo no me podré enojar con una princesa así, siendo sincera. Chicos, en los comentarios pongan hashtag princesa Mori para waifu. Ok. No le puedes confiar un reino a una reina inútil. Oye. Así que pensaba venir para una pequeña invasión. ¿Una invasión? Sip. Voy a hacer que participes en este juego que traje para matar el tiempo. Super Silus. Espero que se pronuncie así, porque no lo sé. Ay, me perdonan, chicos. ¡Aaah! Si lo puedes completar, me rendiré y me retiraré. Pero si resulta ser una gran foca perdedora... Me tomaré el derecho de los snacks de las tres en punto de snorel. No, no, no nos fastidies. Ay, su carita la amo. Bueno. Eso, ¿qué tiene que ver en Super Silus con nuestro trabajo? Nada, ¿cierto? No, nada. Pero si no es tu tipo. ¿Quieres tomar una prueba de gobierno? Sin pedirle ayuda a Snorel. Claro. La reina en las bocas se enoja y es un... ¡Woo! ¡Woo! Este es un simple y lleno juego de disparos. Así que... Así que pensé que incluso la reina Papanatas podría hacerlo. No creí que correrías del desafío. Supongo que esos snacks de las tres en punto son míos. ¡Eso no es cierto! Tomaremos el desafío y absolutamente no perderemos. Bien, bien, bien. Está hecho. Ahora ven aquí y toma el control. Siéntate y asegúrate de que tu cara salga en la cámara. Oh, espera. Va a ser como lo que estamos haciendo ahorita mismo. Estarán haciendo un gameplay. Es como romper la cuarta o tercera pared. Oigan, esto... No me lo esperaba. Porque si están haciendo también algo así... Ok. Sigamos. Estoy haciendo mucho enredo en esta, así que... ¡Oh, no! Realmente no lo entendemos. Pero no te quejes cuando nuestra jugada maestra te deja doliendo las caderas. Oigan, esperen. Esto ya... Se escuchó mal. Se escuchó mal. Ok, ahora... Mieli está shippeando a modos que ella no conocía jamás. ¡No! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Demasiada dulzura para Mieli! Hay que seguir. Ok. Snorrel dice... Snorrel? Snorrel dice... Y así... Comenzó un duelo único en la vida. ¡Con snacks de los tres apostados! Toque para proceder. Toco. Ok. Ah, miren. Aquí están las instrucciones de cómo se supone que tenemos que jugarla. Ok, miren. Bueno, chicos. ¡Comencemos con este juego! ¡Voy a cazar! Ok, aquí vamos. Ok, ya. Está cargando o... Empezando. Ok, aquí vamos. ¡Duro! Ok, vamos. Estamos probando los disparos. Oh, miren. Ahí se supone que esos son los enemigos. Ah, el texto pasa tan rápido que no lo puedo leer y no puedo despegar la vista de la pantalla. A pesar de que... Ah, no. Espérame, espérame un segundo. Ah, 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 ah. Ok, ok. Soy virtual, pero no soy invencible. Ok, tengo que estar matando a todos estos. Ok, 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 ok. Ah, esas conchas persigue. ¡Ay, no! Ok, 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 ok. ¡Ay, que van a ser misiles, Norel! ¡Ay, burbuquita! Ok, ok. Ah, tengo que matarlo. Ya lo maté. Yay. Ok, vamos a aplicar la de Shine. ¿Cómo va Kugo? Debo que no giro. ¡Shine! Pero más... Tiene que estar más rudo. ¡Shine! Y ahorita tenemos que decir... ¡Deku! ¿Alguien ya vio la cuarta temporada? Uf, una delicia. ¡Ah! ¡Conchas asesinas! Deberían de ser una película que se llame así... ¡Conchas asesinas! Ok, ok. ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Me va a dar! ¡Ay, no me dio! ¡Ja, ja! ¡Esquivan de sistemas! ¡Yay! Ok. ¡Ah, ah, ah, ah! No. No hackeé el sistema, amigos. ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, ya no puedo! Ok, me voy a cayer un poquito para concentrarme. ¡Ah! Ah, tengo miedo de que me salga algo. ¡Ah, ah, ah! ¡Misiles Norel! Ok, aquí vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Matar pingüinos! ¡Ah! Ok, focas, 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 focas. Ok. ¡Odio cuando tiran pelota! O sea... ¡Ah! ¿Por qué lo hacen? ¡Ah, ah! ¡Mi escudo! ¡Mi burbujita! Ok. Ya, ya puedo, ya puedo. De hecho, apenas me voy de dar cuenta que tengo amigas focas conmigo. Así que... ¡Yay! Ok, acabamos de tomar un corazón. No soy buena narradora porque siempre digo las cosas después de que ustedes ya los vieron. Como ahorita que acaba de pasar la princesa. O sea que la tenemos y que es el jefe final. Y debo decir que me encanta cómo se ve ahí. ¡Demonios! Pero no entiendo por qué está fumando una pipa. ¡Ah! Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! Tenía que salir una foca justo ahora. Oye cuando tiran pelotas. Ok. Hay que darle. Dale, dale, dale. Ok. Vamos a lanzar un misil esnorel. Nunca me doy cuenta cuando yo tengo un misil esnorel. Ok, hay que dar, hay que dar. ¡Ah! ¡Ah! No, otra foca. ¡Ah! La tengo que matar pero no puedo. Ok. ¡Muere, muere! ¡Chine! Ah, no le dio. Ah, espera. La foca se acaba de ir. Qué sencillo. Ok, hay que seguir dándole a la princesa. Ah, ya me cansé. Ah, se acaba de morir. Bueno, no morir pero la derrotamos. ¡Yay! Ah, al fin. ¡Aplaudan más! Eso no es nada. La reina foca dice... ¡Wow! 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 ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo te gustó eso? Nosotros lo logramos. Nosotros hemos logrado una gran hazaña. Como verás, nosotros somos los más geniales. ¿No es eso cierto, princesa foca? Ah, sí. Lo cosneguiste. Súper genial. ¡Trabajamos tan duro y aún así su corazón no se conmovió! ¡Es Norel! Es Norel dice... Golpeándose la panza. Oh, es cierto, tienen hambre. ¡Cierto! ¡Es verdad! Es la ley del reino foca mirar hacia aquellos que respetas y golpear tu pancita. Ah, creí que era porque... que tenían hambre. Oh. Error de Mieli. Ok, sigamos. La princesa foca dice... Bueno, está bien. Llegaron al final y todo. Así que me retiraré por hoy. Estén listos para cuando venga por sus snacks de las cuatro la próxima vez. ¿Bien? ¡Tan solo deja de venir! Y... ¡Ey, espera! ¡Detente! ¡Nuestro reino debería de ser impenetrable! ¡Ni un alma sería capaz de pasar! ¿Cómo has entrado, princesa foca? Solo le ofrecí eperlanos a los guardias focas en el portón fronterizo. Se salieron fácilmente. ¿Eperlanos? ¿Eperlanos? Chicos, no sé qué son los eperlanos. ¡Helmy! ¡Guardias focas! Y así, muy enojada. Oh, miren, ya son los créditos. Oigan, miren. Esa es la princesa... Digo, la reina foca. Sí, nada de eso. ¡Ay, está hermosa! ¡Las amo! ¡Las amo! Oh, miren. Aquí está el creador, creo yo. Skip Crepe Project. Oh, miren, aquí tenemos de nuevo a la princesa foca. ¡Waifu de Mieli! Y la princesa foca dice... Mmm, veamos. El directo en vivo Supercelos alcanzó un total de... 11.094 espectadores. Oigan, esos fueron muchos. Ojalá algún día el canal tenga algo así en el directo. ¡Quiero algo así en un directo! Pero... Son muchos. Pero... Me sigo preguntando una cosa. Ganamos, ¿no? Ganamos. Eso quiere decir que ganamos, ¿no? O sea... O sea... Por lo que veo, esto no solo dependía de... Si ganáramos o no, sino también del número de espectadores. Así que... Creo que ganamos en los dos aspectos, chicos. Así que... ¡Hurra por Mieli! Y me preguntaba si... Si hiciéramos un directo. Habría... Cien... Once mil noventa y cuatro personas. Digo... Sería algo genial estar con ustedes en un directo. Así que... ¡Chicos! ¡Coméntenlo! La princesa foca dice... La risa de Goofy... O no sé, pero es como que... No sé qué tipo de risa es esa. Es una risa muy... De realeza. Muy royal. Es como que... ¡Wow! Ella sabe cómo atraerlos. Esa es la reina con quien contaba. Si nosotros somos la reina, entonces... ¡Sí, amigos! ¡Somos lo máximo! Y luego la princesa foca dice... A este ritmo saldré disparada en los reikings y pronto seré una Siltuber Top. Esperen. Siltuber... No somos tan distintas. ¡Wow! ¡Vaya dato perturbador! La princesa foca dice... Así que... ¿Qué haré que juegue mañana? ¿Tal vez un juego de acción normal? Los juegos de horror también tienen buenas reacciones. Así que debería investigarlos. ¡Ay, por favor! Me encantaría jugar un juego de terror con este tipo de temática. Este día es súper genial. Luego la princesa foca vuelve a reír con su risa toda de realeza de... ¡Oh, oh, oh, oh! Y luego este es el fin. ¡The end! Bueno, chicos. Creo que este es el final. Y... ¡Ay, no sé qué decir! ¡Necesito a Lila para que me oriente! Bueno... Este es el final del juego, así que... Supongo que debo despedirme de ustedes y... ¿Qué me recomienda más juegos? ¡Ay, yo voy a pedir que los juegos sean cortos! Para que así pueda traerles juegos nuevos y no quedarnos estancados con uno mismo. Ya que no me acuerdo si era Aurora y Lila las que estaban jugando juegos largos. Y yo quiero traerles los juegos cortos y que cada semana vean las reacciones que vaya a tener. Pero por el momento eso es trabajo de ellas. Los juegos largos no son lo mío. Me gustan, pero luego me gustan. Pero luego me estreso y olvido detalles. Y luego me regañan. Y no quiero que me regañen. Así que, chicos... Nos vemos en la siguiente vez. Y no olviden suscribirse a Coloratura. Nos ayuda mucho a seguir. Y nada, creo que eso sería todo, chicos. Muchas gracias por acompañarme en todo este video. Y... Los quiero mucho. Así que... No sé cómo despedirme. Bueno, esto fue Coloratura con miel y sandía. ¡Nos vemos! ¡Agradecemos a nuestros Patreons! ¡Y a los miembros de nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!